Bienvenidos a mi canal, yo soy Alf y este es el top 5 de los cantantes en YouTube. YouTube nos muestra una infinidad de información mediante un medio clásico y a la vez renovado. Es por ello que a continuación te muestro una selección de cantantes que promocionan su material discográfico en esta red social. Ale Aguirre es una joven cantante que combina su voz, su guitarra y su pasión para presentarnos y deleitarnos con su música de amor. Para ti, alejarte para luego exigir que te quiera, como si nada, nada, nada yo sintiera. Son varios los estilos musicales en los cuales José Cañal se siente a gusto interpretando y componiendo. Su versatilidad es sin duda su arma más potente. Tú siempre me tendrás, tú siempre me tendrás a mí. Tú siempre me tendrás, tú siempre me tendrás, tú siempre me tendrás a mí. Regina Blandón es una cantante y actriz que nos muestra un estilo de música tipo Spanglish Creo en ti y en este amor que me vuelve indestructible, que detuvo mi caída libre Creo en ti y mi dolor se quedó kilómetros atrás Mis fantasmas hoy por fin están en paz Cantante, amante de la vida y de los pequeños momentos inolvidables, él es Carlos Saúl Soledad, 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 hazme el favor, yo te lo ruega, haz que sienta lo que siento Soledad, 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 hazme el favor, yo te lo empleo y quien sepa que lo adoro Soledad Mediodía es un grupo tijuanense que busca expandirse en la industria musical con un estilo fresco e innovador Sentirte al fuego ya no se de vivir así Tú eres todo para mí De verlo verte para hablarte de todo Quiero llamarte y susurrarte Te quiero como yo te quise, como yo lo hice Aquí en la cajita de descripción te dejaré los canales oficiales de estos cantantes Si no lo has hecho recuerda suscribirte al canal, darle like al video, comentarlo y compartirlo Y por último nos vemos en el siguiente video Gracias por ver el video